Desde hace seis meses, el dirigente político y ex-candidato a la Alcaldía de Ocaña, Silvano Calvo, ha denunciado constantes amenazas que ha recibido por medio de mensajes de texto e intimidaciones en su lugar de trabajo frecuentado constantemente. El defensor de los derechos humanos recalcó que la última de las amenazas ocurrió el pasado viernes en horas de la noche. Silvano manifiesta que las amenazas no se refieren a un hecho en concreto, tampoco quienes las ejecutan dan a conocer de dónde provienen y que las autoridades aún no se han pronunciado, ya que estas acciones lo obligaron a salir de la ciudad para salvaguardar su vida. No se ha escuchado del todo nuestra voz. Esperamos que en esta oportunidad no se deje pasar casi que en vano lo que estamos denunciando y se tome en serio lo que está pasando para que se puedan tomar las medidas que necesitamos a tiempo. La Corporación para la Paz y el Desarrollo Sustentable del Nororiente Colombiano, por medio de un comunicado, rechazó estos actos y presentó la denuncia ante la comunidad internacional.